¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lady Saturno, Mr. Urano y el Espagueti Volador... ¡Super Neptuno! ¡Me lo sé todos! ¡Una, dos, tres... ¡Seis hormigas en la manzana! ¡Sí! ¡Oye! ¿Jugamos? ¡Sí! ¡Pilla, pilla! ¿Pilla? ¡Sí! ¡Cómo mola aprender y enseñar jugando! Y lo mejor es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Maestra! ¡Globos! 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 Hola, Cuquín. Hoy vamos a aprender las vocales. Vamos a empezar con la letra A. Así no, Cuquín. ¡Mira! ¡Guau! ¡Aaah! ¡Oh! No es así, Cuquín. ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡No es así, Cuquín! ¡Ey! 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 ¡Hajajajaja! ¡Mmm! ¡Hajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Ey! ¡Y! ¡Bien! 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 Así, ¿no? Con fin. Mira. ¡Uuu! ¡Uuu! ¡A-E-I-O-U! ¡A-E-I-O! ¡Las vocales! ¡A-E-I-O! ¡A-E-I-I-I-I! Pee-pee Wop! Wow! 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 ¡Motivada! ¡Tran grande! ¡Bien! ¡Pipi! ¡Chucu chucu chucu! ¡Pipi! ¡Chucu chucu 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 chucu! ¡Pipi! ¡Oh! ¡Drohul! 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 ¡Pipi! ¡Chucu chucu 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 ch ¡Oh, oh! ¡No, rafa! ¡No, rafa! ¡Oh! ¡Ah! ¡Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¿Hmm? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Bipi! ¡Bipi! ¡Amarillo! ¡Oh! ¡Bipi! ¡Verde! ¡Verde! ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Chuku chuku 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 chuku! ¡Chuku chuku chuku chuku! ¡Pu! ¡Jaja! ¡Verde! ¡Jaja! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Uu! ¡Guau! ¡Azul! 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 Babyi chico 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 Azul Oh Oh maybe Wow ¡Morado! ¡Morado! ¡Pipi! ¡Morado! ¡Morado! ¡Oh! ¡Wow! ¡Morado! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Morado! ¡Pipi! ¡Chucu, chucu, 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 chucu! ¡Pipi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchos amigos y una profe nueva! ¡Voy contenta y creo todos juntos a la escuela! ¡No te vayas, por favor! ¡Quédate conmigo! ¡He perdido el tiburón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A, 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 los aviones empiezan por A, B, 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 y las bicis por la letra B, C, 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 los dos coches tienen G. D, 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 dinosaurio a comer, la primera letra de elefantes, E, y la F de flor, huele muy bien, la primera letra de gorilés, E, y grita fuerte el H, hola, 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 hola. I, 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 los insectos empiezan por I, J, 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 I, mijarra por J, K, 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 mi go a la tumbada está. L, L, A, limonada, ¡qué bien! La primera letra de monstruo es M Y la N de nariz Puedes mover la ñ de araña Puede picar o de océano Con hola, 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 hola Pe, 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 qué divertir la piscina es Cu, 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 cuquín monta en su cuad R, R, por la radio a tope S, S, serpientes hay que gober La primera letra de tomate es T Un de unicornio, sal, darín Y verduras y casas que comer W, D, D W, D, W, D, W, D Hallarás una X en silófono Y, 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 V Llega de mi ojo La primera letra de C, O, Z Canta, canta conmigo El ABC con ritmo Canta, canta conmigo El ABC con ritmo Me llamo Cuadrado Tengo cuatro lados Son todos iguales y perpendiculares ¿Sabes ya? ¿Cómo me llamo? Me llamo Cuadrado Yo soy el mejor Me llamo Triángulo Tengo tres lados Son muy naturales Y muy originales ¿Sabes ya? ¿Cómo me llamo? Me llamo Triángulo Y yo soy el mejor Soy muy perfecto Soy el más recto Soy el más libre Y el más correcto Soy muy agudo El más fortudo No voy a irme Soy testarudo ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas Estoy extrañado ¿Y vosotras? ¿Sabéis quién soy? Me habla Laro También el niño Está muy claro Yo soy un círculo ¡Ah, no, no, no! Porque soy curvo Darme un abrazo ¡Bailemos juntos! Soy un cuadrado Y yo un triángulo Yo soy el círculo Juntos bailamos Soy un cuadrado Y yo un triángulo Yo soy el círculo ¡Juntos bailamos! ¡Juntos bailamos! ¡Juntos bailamos! ¡Juntos bailamos! ¡Juntos bailamos!